Hola, hola, hola. Qué gusto estar con ustedes en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente, que como todos los jueves hacemos a través de la 1150 de AM y a toda la comunidad latina en los Estados Unidos a través de nuestras redes sociales. También tenemos una transmisión directamente en nuestro canal de televisión PNL TV. Es un canal de televisión por internet que está transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que qué gusto que nos acompañes, qué gusto que estés con nosotros para este programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás apasionante, la famosa y muy comentada oración del Padre Nuestro y que se conoce como el sermón de la montaña. Entonces queremos presentarte un concepto completamente nuevo, un análisis muy diferente a lo que conocemos y es un tema por demás apasionante. El tema viene a colación porque este sábado voy a impartir una conferencia sobre el sermón de la montaña o la oración de la montaña que es el Padre Nuestro y voy a explicarla de una manera muy amplia. Y como sé que muchos no van a estar en esta conferencia, quisimos en este programa compartir esta temática con todos ustedes. Así que bienvenidos a nuevas dimensiones de la mente. ¿Y por qué hablamos de que son nuevas dimensiones de la mente? Porque estas nuevas dimensiones de la mente involucran entender, en este caso, ciertas figuras históricas como Krishna, como Mahoma, como Jesús, desde un punto de vista no solamente religioso, sino humano. Y la verdad es que es un tema por demás apasionante. Mi percepción después de haber estudiado mucho tiempo a Buda y el budismo, mucho tiempo a Krishna, mucho tiempo el Islam y por supuesto la figura de Jesús, me parece y puedo decirles sin menospreciar, sin hacer menos a nadie, que la figura de Jesús aporta una enseñanza muy grande y muy poderosa de cómo comunicarte con la mente. ¿Y por qué? 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 De un segundito. Entonces te decía que después de investigar todas las figuras que hay importantes, pues, que son como los aspectos religiosos, sin lugar a dudas, la figura más importante que mejor aporta la conexión con la fuente, con la matrix, con Dios, con la luz, con como le quieras llamar, las enseñanzas de Jesús son muy como con bolitas y palitos para nosotros. Así que el día de hoy vamos a estar a hablar de esto. Déjanos tus saludos, tus mensajes, por favor, en redes para saber que toda la transmisión está saliendo bien y vamos a entrar en la temática. Vamos a hacer primero unas reflexiones. Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Estamos bien. Es que como un fallo de internet aquí en donde estoy, hoy nos cambiamos de internet y se fue un segundo. Quería saber si todo, todo está bien. Juan Chávez, buenos días. Reyes Hernández, mis mejores deseos. Gracias. Jorge Grimaldo, muy buenos días. Jesús Cortés, buen día. Ricardo Vilar desde Argentina. Felicidades. Ayer ganó la selección de Argentina a la selección de Italia. Qué gusto, Luz Romero. Gracias. Valeria Yale, buenos días. Mari Sánchez desde Atopan, Hidalgo. Bueno, miren, déjenme decirles que una de las cosas que voy a platicar en la conferencia que voy a dar el sábado para los miembros de la membresía Yo Mismo 33 es precisamente la conexión de estas siete frases que componen el Padre Nuestro con los siete chakras. Los siete chakras son centros energéticos que desde la más remota antigüedad se conocen en el hinduismo y que ahora han sido aceptadas ya en el occidente y hasta médicamente porque sabemos que cada uno de los chakras corresponde a una glándula y el término chakra significa rueda y es una rueda energética y los chakras van desde los genitales hasta la cabeza y tienen un nombre cada uno de ellos, un color, una figura y son los puntos energéticos. Se dice en el hinduismo que cuando uno de los chakras pierde energía el órgano correspondiente se enferma. Por ejemplo, el chakra cuatro es el corazón. Entonces, cuando hay baja energía en el chakra cuatro el corazón puede padecer o la persona puede generar una enfermedad cardíaca o circulatoria. Son siete, se han dividido en siete ruegos, en siete frases el Padre Nuestro y cada una de ellas, a cada una de las frases activa cada uno de los chakras y esto es algo que es muy nuevo. Estudiosos han estado analizando el efecto electromagnético de las palabras. Déjame explicarte. Así como te ponen un electro y pueden ver una frecuencia que se ve en un monitor también te ponen un electroencefalograma en la cabeza y pueden ver tus frecuencias perfectamente bien electromagnéticas del cerebro. También las palabras generan una frecuencia electromagnética que se puede medir. No sé si has visto cuando haces una grabación o estás grabando un audio en la computadora que se ve un gráfico de rayitas que te indica que está grabando. Esto es real. Ese es un gráfico muy similar a un electroencefalograma o un electrocardiograma. Y a través de convertir ese gráfico que estás viendo que se hace en los aparatos de grabación ahorita estamos transmitiendo en la 1150 de AM y seguramente en cabina hay un aparato que marca unos gráficos del audio, si está alto o bajo, como unas ondas que se llaman ondas sinoidales. Y si conviertes este gráfico y estas ondas a un patrón sucede que tienen un electromagnetismo, sucede que tienen un poder. Por eso San Juan en el Evangelio inicia diciendo en el principio era el verbo, o sea, las palabras. Y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, o sea, el poder de las palabras. Tú te has dado cuenta en el Génesis, cuando lees el Génesis, que Dios no pensó, Dios no sintió, sino que en el Génesis se dice Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, no es una frase que fuera Dios sintió, hágase la luz, o Dios vio y creó la luz. Usa el término dijo, lo que significa palabra. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, sé esto. Y después de que lo que dijo, viene la visión. Y Dios vio que lo que había hecho era bueno. Entonces, el primer elemento en el Génesis es el sonido. Dios dijo una vibración electromagnética del sonido. Si tú conoces un poquito de mantras, sabes que el mantra más importante es el mantra OM. Y que se supone que es el sonido que se está escuchando en el campo cuántico, en el espacio, en el universo. Y es muy interesante. Vaya, independientemente de tus creencias religiosas, independientemente de si crees o no, esto es ciencia, esto es electromagnetismo. Entonces, te voy a presentar un ejemplo para que comprendas lo que te estoy diciendo del efecto que tiene poderosísimo de las palabras, el verbo, el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Pues la oración llamada Padre Nuestro, o que también se le conoce como el sermón de la montaña, tiene un electromagnetismo verdaderamente poderoso, que puede energetizar tus ruedas o chakras y puede ayudar a sanarte, a sanar tu cuerpo, a recuperar energía, a recuperar la salud. Nosotros tenemos una membresía de bajo costo que se llama Yo Mismo 33 y ahí en esta membresía de bajo costo 17 dólares mensuales. Te estamos dando muchísimas cosas, te damos cursos, te damos conferencias y hay una parte del modelo que se llama círculo íntimo, círculo íntimo, que es un círculo conmigo donde yo te comparto información muy íntima, casi como si estuviéramos en una sala tomándonos un cafecito o por qué no un drink, un vinito tinto y empezamos a hablar de temas y empiezan a salir cosas y no es como en la transmisión donde tengo que cuidar mis palabras, donde tengo que fijarme lo que digo, sino ya hablando más íntimamente, les puedo compartir a mis amigos, mis pensamientos, lo que yo opino, lo que yo pienso más profundamente, por eso se llama círculo íntimo y este sábado vamos a tener un círculo íntimo a las once de la mañana hablando sobre el sermón de la montaña o la oración de la montaña o el padre nuestro. Así que quédate, quédate porque esto te va a volar la cabeza. No es religioso, no tiene que ver con la religión, es un asunto muy, muy diferente. Así que quédate con nosotros, una disculpa por el fallito que tuvimos de la internet, me tuve que cambiar pero a velocidad rápida a otra internet que tengo y recuperamos la señal. El tema te va a encantar, te va a gustar, lo voy a explicar, te voy a poner ejemplos y seguiré comentándote si tienes alguna pregunta, comentario que nos quieras hacer, ponlo en nuestras redes sociales. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y regresamos en un minuto. Adelante Denver con nuestra primera pausa comercial. ¿Te ha pasado de sentirte que no tienes energía, que te falta voluntad, que ese objetivo, esa meta, eso que te habías propuesto, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y a veces los años y no logras concretarlo. Los 72 nombres de Dios que son realmente llaves energéticas. Estas llaves energéticas nos las fueron entregadas hace miles de años, pero gracias a la Kabbalah, al estudio que ha hecho sobre la Torah, el Antiguo Testamento, fueron develados estos 72 combinaciones de tres letras hebreas. Al practicar estas combinaciones lo que van a producir en ti es paz, armonía, quietud y obtendrás confianza y fe para llevar a cabo las decisiones necesarias y puedes romper esas cadenas de creencias inútiles para ir en pos de tus grandes sueños. Si deseas profundizar y potenciar tu energía creativa, te invitamos a que te dirijas a la página de mercurius33.com y allí encontrarás nuestros productos que son exclusivos para ti. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente, que como todos los jueves en punto de las 9 de la mañana hora de Denver, 10 de la mañana hora de México, hacemos a través de la 1150 de AM para toda la comunidad latina en los Estados Unidos y a través de mis redes sociales, pues para personas de muchas partes del mundo. Teresa, buen día, gracias. Mercedes, paz de paz. Saludos desde Madrid. A propósito, voy a estar en Madrid el día 9 y 10 de julio impartiendo un seminario que se llama PNL y ley de atracción, donde mezclo toda la física cuántica, todo el conocimiento de los físicos cuánticos y esta cuestión mental que genera una vibración y cómo cambiar y cómo quitar sobre todo las interferencias inconscientes. El contacto es María Mora Rey 34 682 28 8 7 9 8, más 34, más 34, más 34 682 28 8 7 9 8 y el correo es contacto arroba en mundo Velasco, Velasco, en mi caso es con ese, Velasco punto info. Y me encantaría si andas por los madriles, vernos por allá. La verdad es que es un tema apasionante, gracias. Reyes Hernández, mis mejores deseos, gracias. Jorge Grimaldo, buenos días. Gracias. Jesús Cortés, igual. Gracias. Mercedes de la Paz, ya la habíamos saludado desde los madriles. Erika Gómez, gracias. Gracias, Marvin. Ya estamos terminando de grabar el módulo 7, Marvin. R12, buenos días. Rita Duarte, desde Tecama, Estado de México. Perce López, gracias. Jackie Sánchez, el tema es muy bueno. Gracias, Virginia Cortés. Qué bueno que estamos hablando de este tema. Bueno, déjenme ponerles un ejemplo completo de lo que estoy diciendo. Les decía que hay un aparato que puede medir tus frecuencias electromagnéticas del cerebro y que se llama electroencefalograma y lo usan los doctores para medir tu frecuencia cerebral y cómo está tu cerebro. Pero antes de que se descubriera este aparato, tu cerebro ya desde la época más remota, tu cerebro, desde la época de Jesús, la época media, la edad media, ya tu cerebro emitía esto. Ahora se descubre que hay una forma de medirlo, pero no significa que ahora el ser humano tiene esa vibración en el cerebro. La tuvo siempre, solo que no sabía que la tenía. Hay un aparato que se llama electrocardiograma que mide las frecuencias del latido cardíaco y saber si el corazón está sano. Y entonces el aparato ahora descubre que se puede medir la frecuencia del corazón, pero la frecuencia del corazón ha existido siempre, solo que antes no teníamos los aparatos para medirlo. ¿Entiendes esto? Bueno, el padre nuestro emite una frecuencia y la ha emitido siempre, solo que no se habían utilizado los aparatos de medición para verificarlo. Entonces, este ejemplo que te pongo es como decirte, cuando yo estaba en la edad media o las personas que vivieron en la edad media, en el 800, etcétera, antes de que se inventara electroencefalograma, su cerebro funcionaba y emitía electromagnetismo. No se podía medir, pero ahí estaba. La gente de la edad media, su corazón emitía electromagnetismo, pero no se podía medir porque no se había inventado el electrocardiograma. Pero eso no significa que no estaba emitiendo. El hecho de que apenas ahora recientemente se esté descubriendo el cómo convertir la energía de las palabras a una frecuencia vibracional no significa que antes no pasaba. Es que ahora tenemos tecnología que nos permite medirlo. El padre nuestro desde siempre, desde siempre ha emitido esta energía al cuerpo. Que ahora se haya descubierto es otro asunto, pero siempre sucedió. Déjame ponerte un ejemplo de este concepto, porque me interesa mucho que comprendas que aunque lo hayas ignorado toda tu vida y hayas hecho la oración del padre nuestro sin saber ignorantemente de que se generan cosas en los chakras, lo hacía, o sea, pasaba, como lo del corazón y lo de la mente. Entonces yo no puedo, yo no sé, por ejemplo, cómo, no sabía, ahora lo sabemos, cómo funciona biológicamente, botánicamente el trigo, el maíz, por qué se le puede poner ciertos abonos. Ahora sabemos cuánto puede dar por tonelada, por hectárea, cuántas toneladas de maíz, del grano. Tenemos un montón de mediciones que antes no teníamos, pero el maíz se ha existido desde siempre en México desde los aztecas. Entonces el padre nuestro ha existido desde hace dos mil años. Y el hecho que tú no conozcas y que tú ignores el poder que tiene no le quita el poder. ¿Queda claro? Ese es el punto que te quiero comentar. El padre nuestro ahí está y siempre ha emitido esta vibración. No hace falta que tú lo comprendas, que tengas el aparato de medición que convierte las palabras en energía, no, en electro, perdón, en un gráfico. No, 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 no hace falta. El padre nuestro ahí está, ahí está y ahí ha estado. Así que comprendas o no su poder opera y tu cuerpo lo recibe, lo aprovecha y sana. Lo ignores o no. Es decir, aquí no es de que yo no creo, porque es como decir, yo no creo que el corazón emita energía. Pues no es de que lo creas. Ahí están los electroencefalogramas que miden la energía del corazón. Yo no creo que el cerebro emita energía. No es que lo creas o no. Ahí está el electroencefalograma que mide y a veces te lo pueden pedir un médico que te hagas un electrocardiograma o un electroencefalograma. No es de que yo crea o no crea o no crea. Esto es igual. No es de que yo no creo que esto sea cierto. No es de que creas o no. Es punto. Es no importa que no comprendas cómo funciona, cómo opera, de qué manera sana tus vibraciones, cómo enriquece a tus a tus a tus chakras. Y entonces una de las cosas primarias, con las que quiero empezar, es que conozcas que hay siete frases en el Padre Nuestro. Siempre empiezan a decir, ¿y por qué siete cosas? ¿Y por qué son siete? ¿Por qué dividieron en siete? Pues pregúntale a Dios por qué hizo el universo en siete días. ¿Por qué la semana tiene siete días? ¿Por qué los colores son siete colores fundamentales? Pregúntale al universo por qué la música se divide en siete notas musicales. O sea, así es, puto, así es. Tú no puedes ponerte a discutir. Oye, ¿y por qué Dios no hizo en el Génesis el universo en ocho o nueve días? ¿Por qué siete? Yo no lo sé. ¿Y por qué son siete las notas musicales? Pues que son siete. Es do, re, mi, fa, sol, la. Punto. Sí. La última sí. Entonces son siete. Y ya se descubrió que son siete. Punto. Y oye, ¿y por qué son siete los días de la semana? Son siete. ¿Y por qué son siete los chakras? Son siete. O sea, está más allá de nuestra comprensión. ¿Por qué son siete las frases del Padre Nuestro? Pues porque son siete. Punto. Son siete. No, no, este, no es que te parezca o no, o que estés de acuerdo. Entonces el Padre Nuestro tiene siete frases. Así que si me preguntas por qué siete, pregúntale a Dios por qué hizo la creación en siete días. ¿Por qué Dios creó siete notas? ¿Y por qué son siete colores? ¿Y por qué son siete chakras? No te puedo contestar esta pregunta. Ok, entonces son siete frases. Padre Nuestro que estás en los cielos. Es la número uno. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Es la dos. Es que son tres renglones. Así, así se estableció. Yo no lo hice así. Así dividieron las siete frases. Entonces, repito, la primera. Entonces es Padre Nuestro que estás en los cielos. La segunda es santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad. Según si lo haces en arameo. La frase dos es santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad. Ya más moderno lo hemos actualizado. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase Señor tu voluntad. En el original solamente decía santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad. Esa es la segunda. La tercera frase es así en el cielo como en la tierra. Esa es la tercera. La cuarta del Padre Nuestro en arameo es danos hoy nuestro pan cotidiano, que ya lo hemos convertido en danos hoy nuestro pan de cada día. La siguiente es perdona nuestras deudas. Ahora lo han cambiado a perdona nuestras ofensas. Pero en el arameo original es perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. En el arameo original y la traducción es no nos induzcas a la tentación. Líbranos del mal que se ha actualizado a líbranos de todo mal y es el amén. No estaba incluido. Simplemente es una cosa que es de remate que significa así sea. Ok. Ahí están las siete frases y cuando regresemos del corte vamos a tomar algunas de ellas. No sé si me alcanza el tiempo a revisar las siete porque cada una, híjole, es bien interesante. Y vamos a explicarlas y ojalá, si eres de yo mismo 33, evita perderte la conferencia del sábado a las 11, donde voy a explicar y les voy a enseñar cómo hacer la oración. No nada más es decirla. Hay un ritual que vale la pena hacer de respiración y de cerrar los ojos para que te funcione todavía más fuerte. Si la dices sin el ritual funciona, pero si quieres darle poder es mejor hacerlo con un ritual que involucra ciertas cosas que les voy a platicar el próximo sábado. Se está poniendo bueno el tema. Siete días de la semana, siete colores, siete notas musicales. Dios hizo la creación en siete días. Siete capas tiene el corazón. Entonces el siete es un número mágico y el Padre Nuestro está compuesto de siete frases, cada una diseñada para cada una, cada uno de nuestros chakras. Cuando regresemos empezaremos a hacerlo. Así que si quieres tomar nota, ve por hojas, ve por lápiz y papel y regresamos después de un corte. Adelante Denver con nuestra segunda pausa comercial. ¿Te sientes cansado, con dolor de cabeza y con pérdida constante de la concentración? ¿Has notado que tus hijos están más agotados físicamente, con mayor irritabilidad e inclusive con problemas para poder dormir? Soy Israel García, reconversor con programación aerolingüística y te quiero mostrar elementos de protección para ti y tu familia para contrarrestar estos efectos del electromagnetismo. Aquí podrás ver colgantes y brazaletes por los cuales podrás contrarrestar esos efectos dentro y fuera de tu hogar. Sus propiedades te ayudarán para ello. Estos sensores podrás colocarlos detrás de tu teléfono celular, de tus tabletas, de tu pantalla de televisión, en tu computadora e inclusive en el horno de microondas para bloquear de manera inmediata esos efectos nocivos. Con las pirámides de Orgonitas podrás proteger el área donde tienes tu módem o repetidor de internet hasta cubrir un área de 5 metros. Estos productos están disponibles para ti y tu familia en www.meacudius33.com Recuerda, soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística y quiero que tu familia y tú gocen de la tecnología con seguridad. ¿No te parecería maravilloso ceder el control a tu cerebro? Una estrategia del corazón de la programación neurolingüística en la cual tú enseñarás a tu cerebro a tener una saciedad temprana. Es lo más parecido a una cirugía bariátrica. Por supuesto que sin el proceso quirúrgico. Y aquí es en donde el control lo tomas tú mismo. Aquí prohibidas las dietas, prohibidos los ejercicios extenuantes y por supuesto esas pastillas que en un momento dado. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos en el programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Estamos hablando el día de hoy sobre cómo es que las siete frases del Padre Nuestro afectan o ayudan a llenar de luz y salud los siete chakras. Jaime Antonio César desde Querétaro, saludos Sonia Chira, gracias Marlene Estrada, buen día. Perse López, bendiciones para ti también. Victoria Elizabeth, saludos los cordiales desde Perú. Estaré en Perú en agosto. En agosto voy a estar en Perú para que se anden por ahí y nos veamos por allá. Mira, es la página de mis socios en Perú es neurocoaching.pnl.com. Jesús Cortés, gracias, desde Jalisco. Lisette Sofía desde Lima. Ay, ojalá te vea Lisette allá en el clear que voy a dar en Perú. Leslie Barra. ¿Qué libro recomienda donde hable sobre las enseñanzas de Jesús? Hay muchos. Uno de los que más estudia esto y lo maneja muy bien es Neville Goddard. Neville Goddard tiene varios libros sobre el Padre Nuestro, muy buenos, por supuesto. Maris Sánchez, gracias, Josefa Ufemia, desde Arequipa y las montañas hermosas en Perú. Alejandro Cárdenas, gracias, Diana Maritza, bendiciones para el equipo. Concepción Almila, todo bien, gracias. Yair, Jacob, hay que estudiar correctamente. No, con que lo digas funciona, lo sepas o no. Es como decir, tengo que hacer algo para que mi cerebro funcione adecuadamente para un electroencefalograma o mi corazón. No, simplemente vea que te lo tomen. Mate, Mati, gracias, Graciela Paz. Mabel Araujo, gracias, desde Miami, aprendiendo a conocerme. Gracias, Isabel Rojas, gracias, Francisco Hernández, desde Tlaxcala. Hola, Agustina Castañeda, Guille Andrade, Jorge Grimaldo, gracias, Rafael Reyes y Saura Montenegro, Lupita Muñoz, Segura, Javier. Esa palabra responde a algo absurdo. ¿Por qué el modelo de precisión? ¿Qué, cómo, cuándo? Me confundo, ¿es válido? No, el modelo de precisión es una técnica de PNL que sirve para entender lo que el otro, a lo que el otro se refiere. Es como, por ejemplo, te dice una persona, échale ganas. Tú dices, ¿qué significa échale ganas o a qué te refieres? ¿Cómo? Ahí te ayuda mucho. Gracias. Bueno, vamos a continuar porque el tema es buenísimo. Me están preguntando también, ¿qué es Yo Mismo 33? Miren, antes de ir a las frases, déjenme decirles que Yo Mismo 33 es una membresía que hicimos de bajo costo para ayudar a las personas durante la pandemia. Y les dimos un curso que se llama Grandiosamente con valor de 497 dólares. Les dimos un curso de aprendizaje acelerado que es memotecnia, memorización, mapas mentales de Tony Bussan, inteligencias múltiples de Howard Garner y fotolectura, fotoleer una página por segundo que está valorado este entrenamiento en 1,500 dólares. Y les damos una conferencia por semana. Una vez llevamos un conferencista invitado y en la siguiente semana yo doy el círculo íntimo. Y todo esto por 17 dólares al mes. O sea, estás recibiendo muchísimo por un valor muy bajo. Y quédate en el grupo. Bueno, vamos entonces a considerar la primera fase. La primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué hace esta frase? Alude al chakra corona. El chakra corona es el chakra que está, el último chakra, el séptimo chakra, para que me entiendas. Y afecta a nivel del chakra corona. Activando la capacidad, el chakra corona, si tú vas y lo revisas desde los hindúes y demás, el chakra corona es el que nos conecta con reinos superiores, que despierta tus habilidades paranormales. Y dicho de una manera esotérica, es el chakra que te conecta con lo superior, con Dios. Entonces, cuando dices, Padre nuestro que estás en los cielos, el chakra corona se abre para permitir una conexión superior. Las palabras tienen esa vibración y afectan al chakra corona y es un profundo conocimiento. Estás invocando una profunda sabiduría que el alma sabe en su interior, que es que me puedo conectar con el reino espiritual, con el reino de Dios. Jesús siempre hablaba diciendo, refiéranse al Padre, mi Padre, el Padre, no hablaba del término Dios, hablaba del término Padre. Él decía, mi Padre y yo somos uno, aunque mi Padre es más que yo. Cuando él hacía milagros, les decía en las reuniones con los apóstoles, hoy fui hijo del Padre. Cuando había ocasiones en que no hacía curaciones ni milagros, en la cena les decía, hoy fui el hijo del hombre. Entonces, para que nosotros entráramos en conexión con ese reino superior, Jesús usaba la palabra Padre. Si tú ves a los físicos cuánticos, los físicos cuánticos hablan del campo cuántico, de una matrix, hablan de un holograma, hablan de una latice, hablan de una energía que se llama campo de Higgs, hablan del espacio. A ese espacio, para no meternos en que si es una matrix, si es una latice, o se le llama campo cuántico, o es el campo de Higgs. Entonces, y todos estos nombres que los científicos le dan al espacio creador, Jesús decía, Padre nuestro, punto, y estás en todos lados, estás en el cielo, estás en todo, en todo lugar. Y la frase es, Padre nuestro, que estás en el cielo, cuando tú la dices y te conectas, entras en conexión con la matrix, con la latice, con el campo cuántico, si le quieres llamar así, como le quieras nombrar. Y la vibración electromagnética de las palabras, Padre nuestro, que estás en los cielos, pega a nivel del chacra corona. ¡Wow! Chacra corona. Si puedes conseguir, y lo puedes conseguir quizás en internet, el Padre nuestro en arameo, que es el idioma que hablaba Jesús, habló, el Padre nuestro no lo dio en español, no lo dio en inglés, no lo dijo en griego. Mucha gente cree que Jesús dijo el Padre nuestro en español, cuando no sé, el idioma que hablaba Jesús era arameo. El Padre nuestro original, el Padre nuestro original, que Jesús dijo, es en arameo. Sin embargo, se ha encontrado que no pierde poder al ponerlo en griego, inglés, español, ruso, checoslovaco, en cualquier idioma. Sin embargo, si tú quieres ir al máximo, al máximo de poder, búscalo en arameo. Y eso es muy poderoso, muy poderoso. Tú puedes repetir, aunque no conozcas y hables el arameo. El arameo es lo que después dio origen al hebreo, al idioma que se habla en Israel, o que hablan los judíos, el hebreo. El arameo antiguo fue antes. Y ese es el idioma que Jesús hablaba. No hablaba español, no hablaba inglés, no hablaba en griego, no hablaba en latín, romano, hablaba en arameo. Y puedes encontrar la oración en arameo, la puedes encontrar en Google, en YouTube, puedes comprar un libro que te diga cómo pronunciarla. Hay muchísima, muchísisísima información en ese sentido. Me están preguntando que cómo se pueden incorporar a YoMismo33. Puedes ir a la página YoMismo33.com barra inscripciones. YoMismo33.com barra inscripciones. Incorpórate, te llevas, yo creo que fácil, incalculable valor, pero de entrada te llevas como unos 2 mil dólares por solamente 17 dólares al mes, que en siete meses son 119. Este proyecto lo hicimos en la pandemia como un granito de arena, una ayuda a la gente que estaba padeciendo tanto la enfermedad como la carencia, como la confusión, como todas las emociones del encierro, la pandemia. Y fue un bálsamo que ayudó, próximamente lo vamos a subir de precio, porque ya se acabó la pandemia, pero originalmente lo pusimos ahí a ese precio de 17 dólares, todavía se mantiene. Te inscribes YoMismo33.com barra inscripciones y te llega tu usuario y contraseña y el sábado estás en el círculo íntimo. Te conviertes en parte de este círculo íntimo conmigo, donde voy a profundizar muchísimo más de lo que te estoy diciendo de cada una de las frases. Entonces, repitiendo, Padre nuestro que estás en el cielo, abre en el chakra raíz, abre así como wow, conexión con Dios, conexión con lo superior, con lo paranormal, con lo que no tiene lógica, con lo que no tiene razonamiento, con lo que es más allá de nuestra comprensión. El reino espiritual y es espectacular. Así que este es un ejemplo de cómo puedes impregnar en tu vida, en tu ser, la energía divina. Ahora, dirían los físicos cuánticos Schrodinger, Heisenberg, Planck, el mismo, el del bosón de Higgs, Peter Higgs, es que tú puedes interactuar con el campo cuántico. Y ellos lo explican en una frase que es, el observador afecta al observado. En este caso, cuando dices, Padre nuestro, que estás en el cielo o en los cielos, estás tocando la matrix, la latice, el campo cuántico, y estás aceptando que tienes el poder de conectarte y tu chakra corona, que es el que está acá arribita, es el que abre, se abre con la vibración de la palabra, de las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo lo sabía Jesús? Lo veremos cuando regresemos de un corte. Adelante, Denver, con nuestra última pausa comercial. Cuando tú sufriste algún tipo de abuso en tu infancia, bueno, esto genera muchas cosas en tu edad adulta. Así como también diferentes tipos de procesos en maltratos o violencias que has tenido con parejas, con tu energía. No logras generar ese entendimiento con alguien más. Mi nombre es Jennifer Mavil, soy coach holística transformacional e instructora con programación neurolingüística. Hoy quiero hacerte una invitación para que visites Mercurius 33, que es Sanando mi energía sexual. Tengo esta formación que te va a ayudar mucho a identificar cuáles son aquellos bloqueos que no te permiten experimentarte en su totalidad. Nuestra energía sexual es creadora por naturaleza, así que cuando aprendas a trabajar con ella, vas a poder crear todo aquello que te propongas. Sobre todo, vas a tener paz, porque vas a quitar todos esos paradigmas, todos esos tabús que generaste a lo largo del tiempo, que fuera de acercarte a algo que tú quisieras, te alejaba de lo que querías. Nos vemos dentro del entrenamiento. No te parecería maravilloso ceder el control a tu cerebro, una estrategia del corazón de la programación neurolingüística en el cual tú enseñarás a tu cerebro a tener una saciedad temprana. Es lo más parecido a una cirugía bariátrica, por supuesto que sin el proceso quirúrgico. Y aquí es en donde el control lo tomas tú mismo. Aquí, prohibidas las dietas. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Muchísimos comentarios. Es un tema apasionante. Es un tema espectacular. Y conste que esto no tiene que ver con religión. Por el contrario. Por el contrario, ustedes saben, yo soy un fanático de Dios. Cuando me dicen, tú crees en Dios, yo les digo, yo no creo en Dios. Si yo dijera, creo en Dios, estoy diciendo, yo creo que mañana va a ser viernes. No, yo sé que mañana va a ser viernes. No, yo no creo en Dios. Yo sé que existe Dios. Lo he vivido, lo he tenido, lo he vibrado. Y no es un asunto de creencia. Es de certeza de que hay un Dios. Por eso es que cuando me dicen, tú crees en Dios, yo te digo, no me digas eso. Es como si me preguntaras si crees que mañana va a ser viernes. Claro, yo sé que es viernes mañana. O crees que esta noche se va a poner el sol y sale la luna. Yo lo sé que sí. No me puedes preguntar si creo en Dios. Es certeza absoluta. Pero soy enemigo. Enemigo. Crítico de las iglesias. Asesora comercial de familia. Buenos días. Geoconda por Ligua. Lidia Fajardo. ¿Cómo ser parte de Yo Mismo 33? Se los expliqué. Miren. Ve a la página. Yo Mismo 33 punto com. Barra inscripciones. Porque Yo Mismo 33 es como un, es como un, es una membresía. Entonces le pones Yo Mismo 33 punto com barra inscripciones y ahí encuentras, pagas por tarjeta, por PayPal, como tú quieras. Son 17 dólares mensuales y ya estás dentro. Te llevas más de 2 mil. De entrada te llevas más de 2 mil dólares en productos. El curso grandiosamente vale 497. El curso de aprendizaje cerrado vale como 1,500. Las conferencias. Mi conferencia. Perteneces a mi círculo íntimo. Te va muy bien. Elidia Fajardo. Ya le contesté. Wiches 24. Buen día. ¿Cuánto será el aporte y masificación en PNL? Voy a dar clear en México el 1, 2 y 3 de julio. Y es el grupo, el curso top. Tan así que les digo, lleven una Biblia porque lo van a ver. Lo que van a ver ahí les va a volar la cabeza. Chío Calle. Gracias Marvin Pérez desde Los Ángeles. Aprendo a conocerme. El sábado pasado en la conferencia de respiración yo estuve presente en la transmisión en vivo en la misma página. Algunas preguntas no me respondieron. Es que a veces no alcanzamos a contestar todas. Pero ahí va a ser la transmisión nuevamente. Y se queda grabado por si lo quieres volver a ver. Sí. Tratamos de contestar la mayor parte de preguntas. ¿Dónde se obtiene el audio? Híjole, no lo sé, pero debes buscarlo en Google. Se llama Googlearlo. Así decimos los chavos, Googlearlo. Y quizás en Facebook o en YouTube puedas encontrar algún video con la oración. Pero la escritura narameo lo puedes conseguir. Verónica Telles. Gracias. Interesante tema. Los que estén en la conferencia el sábado, yo lo busco y se los pongo con gusto. Gracias. Este desconocimiento descontrola a los fanáticos. No, porque yo soy enemigo de las iglesias, porque las iglesias me parece con ese concepto del pecado. El Padre Nuestro no maneja eso. Alguien dice, es que dice ahí, líbranos de toda tentación. La tentación es la idea absurda de que no estás unido a Dios, que no eres hijo de Dios. Esa es la tentación. La tentación del ego. No es la tentación sexual. No, es la tentación del ego. La tentación del orgullo. La tentación de querer joder a los demás. Esa es la tentación. No sexual. De hecho, cuando les doy el clip, les digo, traigan la Biblia para que vean que no hay pecado. Eso es una metáfora, lo de Adán y Eva. Y se los demuestro, porque ahí mismo está. Y ahí mismo está. Nada más. Y luego se enoja la gente y me dice, ¿por qué yo no lo había leído? Yo qué sé. ¿Por qué no habías leído tu Biblia? Yo ahora sí que hasta te enojas conmigo. Gracias, Alejandra Barajas, Erika Gómez. Gracias, Gaby de la Rosa. En la saga Caballo de Troya, JJ menciona que Jesús dejó un Padre nuestro más largo. Sí, sin embargo, no sé si es parte de la novela o él realmente tiene acceso a un evangelio, por ejemplo. Los evangelios apócrifos, puedes de los apóstoles que son apócrifos. Imagínate, ahí puede haber un evangelio más largo. No lo sé. Mari Sánchez, qué interesante. Saludos desde Trujillo, Perú. José Fernando. El Padre Nuestro, Naremeo, es un mando muy poderoso. Sí, probadísimo. Miren, la palabra Padre Nuestro que estás en el cielo es cuando tú dices, yo sé que hay unas cosas más arriba, que hay un mundo sutil, que hay un espíritu, que hay un alma, que yo soy espíritu, que tengo alma, que yo soy un ser espiritual y que estoy conectado con la inteligencia divina, con el amor divino. Con el poder divino, que yo soy uno con el Padre y el Padre es uno conmigo. Por eso todo eso se abre en el chakra corona acá arriba, como si tuvieras una corona. Es un chakra de color violeta y su elemento es luz interior. Es luz interior, no es agua, no es tierra, no es fuego como otros chakras, aire, éter, no. Es luz interior, te iluminas con decir Padre Nuestro que estás en el cielo y hasta estableces una conexión, fíjate bien, energética con la divinidad. Es que es poderosísimo, no tienes idea. Hay estudios y estudios y estudios que han hecho gente muy seria analizando este sermón de la montaña en donde Jesús dice, miren bien fácil, quítense de cosas, quieren comunicarse con el jefe, con la inteligencia divina, con la matrix, con el campo cuántico, con la ley de atracción, llámale como se te dé tu gana. ¿Quieres conectarte? Sí, ahí te va y Jesús empieza. Y es el único ruego, el único oración, ruego en el sentido de una oración, un ruego a Dios. Es el único que hizo Jesús. Jesús no hizo el rosario, el yo pecador, el credo, no, ningún. Esos fueron hechos por humanos. Jesús, el único, la única oración, la única forma de conectarte con Dios que nos enseñó el Maestro Jesús es el Padre Nuestro. Chacra Corona, la primera frase. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Aquí entonces vamos a profundizar un poquito. Cada vez que quieras que el campo cuántico te dé algo, que la vida te dé algo, que el universo te dé algo, que venga la ley de atracción a la vida, antes de decir yo soy un triunfador, yo me abro a la abundancia, abre el chakra raíz y di, Padre Nuestro que estás en el cielo, me abro a la abundancia, Padre Nuestro que estás en el cielo, soy un triunfador, Padre Nuestro que estás en el cielo, merezco tener éxito. Entonces vas a saber cómo funciona y por qué funciona la ley de atracción. Todo esto es muy largo, quisiera enseñárselos y dárselos, pero ya se nos está yendo el tiempo, pero aquí hay un ejemplo concreto. Te levantas y dices me abro a la abundancia, soy un triunfador, merezco tener éxito. Padre Nuestro que estás en los cielos, pum, se abre el chakra raíz, ¿qué quieres? Merezco tener éxito, me abro a la abundancia, soy un triunfador, la frase que quieras. Y como dice Neil Donald Walsh, el autor de los libros Conversaciones con Dios, la fuente, Dios, el campo cuántico, no tiene más que una palabra, sí, sí. Entonces, si tú le dices, Padre Nuestro que estás en el cielo o en los cielos, soy un triunfador, me abro a la abundancia, merezco tener salud. Ese Padre Nuestro llamado Matrix, Ley de Atracción, Latice, Campo de Higgs, Campo Cuántico, te dice sí, sí, y te lo manda. Y entonces aparece la ecuación de Schrodinger de la realidad, generando superposiciones cuánticas y dándote lo que estás pidiendo. Así que, amigos, es importantísimo que nos acompañes, sobre todo si eres del círculo íntimo, no te lo pierdas, le vas a meter turbo a tus peticiones, turbo a tus chakras y la energía va a empezar a fluir de una manera mejor en tu vida. Si me pones, Cristian, ¿qué programa tenemos enseguida en nuestro canal de televisión, que es pnltv.com? Te lo agradezco para avisarles a nuestros amigos qué programa. Ahí está, conéctate con tus poderes, con Salomé Barmay, y hoy va a hablar sobre el poder de tu mente, precisamente. Cuando cuelgue, cuando termine este programa y cuelgue mi llamada, cámbiate a www.pnltv.com. Hicimos un canal de televisión gratuito, gratuito, para que tengas un conferencista todo el tiempo, diferente, hablando sobre diferentes cosas, sexo, amor, salud, dinero, gratis. Visítanos, pnltv.com. No es de canal de YouTube, es de televisión. En controles, el gran Willy García, allá en Denver, Colorado, como siempre, Willy, tu silencioso y efectivo trabajo nos permitió tener esta excelente transmisión. A veces fallamos nosotros, como falló la internet. Muchísimas gracias. Gracias en México, recibiendo la transmisión de Willy García y enviándola a todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Cristian, como siempre, gracias, Cristian, en México. Y gracias a ti por habernos escuchado. Creo que ya te das dando cuenta cómo la oración del Padre nuestro activa. No importa que no lo sepas, rézala, dila, órala, órala. Y entonces empezarás a nivelar tus chakras, lo conozcas o no. Soy Edmundo Velasco, Master Coach en Programación Neolingüística. Y nos vemos el próximo jueves en Nuevas Dimensiones de la Mente a través de la 1150 de AM. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!